Scarlett Gruber inició su carrera artística como bailarina de ballet clásico profesional a muy temprana edad, hasta que sufrió una lesión en el tobillo que la llevó a retirarse. A los 18 años se encaminó más hacia la actuación. Estudio Arte Dramática en el Centro Internacional de Formación Actoral Luz Columba, CFALC, en Venezuela y en Miami. También cursó estudios en psicología por dos años pero luego los abandonó. Debutó como actriz en 2010 con un rol secundario en la telenovela de Telemundo Aurora. Como modelo ha figurado en varios comerciales y videos musicales de Elvis Crespo, El Cata, Chris Crave y Sagalada. En 2012 participó en la telenovela Corazón Apasionado, dando vida al personaje de Rebeca y compartiendo créditos con Marlén Favela, Guy Ecker y Susana Dosamantes. En 2013 se unió al elenco de la telenovela Rosario interpretando a Cecilia, actuando nuevamente con Guy Ecker y por primera vez con Aarón Díaz, Lorena Rojas y Zulaika Rivera. En 2014 participó en la telenovela Cosita Linda, la adaptación de Cosita Rica, compartiendo créditos con Christian Meyer, Pedro Moreno, Ana Lorena Sánchez, Carolina Tejera y nuevamente con Zulaika Rivera. Ese mismo año participa en el film Los Ocho del director colombiano Famor Botero interpretando a Tina y compartiendo créditos con Kimberly Dorramos, Martín Barba y nuevamente con Lorena Rojas. Entre 2014 y 2015 obtuvo su primer papel protagónico en Tierra de Reyes. La nueva adaptación de la telenovela colombiana Las aguas mansas, interpretando a Andrea del Junco y compartiendo créditos con Gonzalo García Vivanco, Kimberly Dorramos, Christian de la Tampa, Sonia Smith y nuevamente con Aarón Díaz y Ana Lorena Sánchez. En 2015 Scarlett Gruber da vida a la princesa Viria en la película Santiago Apóstol, que protagoniza Julián Gil, actuando nuevamente con Christian de la Tampa y Ana Lorena Sánchez a finales de año Gruber. Participa en el film del director colombiano Gustavo Bolívar El tatuaje, protagonizada por Fabián Ríos y su esposa Juli Ferreira en el 2016 realiza una participación especial en la serie de Telemundo El Chema, protagonizada por Mauricio Ogman y Mariana Seohane donde da vida a Blanca, joven.